El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces lo que se busca en este día es concientizar sobre los derechos en todos los ámbitos. El derecho a la educación, en la economía, en la política de la persona con discapacidad. Y con relación al término, es polémico esto porque tiene toda una historia de acuerdo a todos los movimientos que se fueron dando, pero bueno, en el 2008 se firma la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad y de la cual Argentina es parte, perdón, se firmó en el 2006, Argentina se hizo parte en el 2008 y bueno, ahí formaron, esta comisión estaba formada por personas con discapacidad y ahí aunaron criterios y se decidieron llamar personas con discapacidad. O sea que ellos mismos decidieron llamarse así, entonces lo más genuino, unirnos a ese término, digamos. Siempre me pareció que se puede mostrar que hay muchas formas de hacer las cosas y de que todos somos iguales, pero bueno, hay que aprender cómo. Entonces, bueno, con esas inquietudes fue que elegí esta carrera. El objetivo creo que es el mismo, ¿sí? En realidad, tengo la suerte de poder empezar desde las instituciones, entonces comienzo como desde chiquititos y gracias a Dios los vuelvo a ver ahora de adultos. Entonces, bueno, tengo bastante camino recorrido en esto, pero el objetivo es el mismo, es trabajar por ellos, por sus derechos, por sus objetivos y que esos objetivos y esos derechos se puedan ver reflejados en la sociedad. O sea, que podamos abrir el camino, que no solamente queden las instituciones. En las instituciones lo vamos a sobrellevar y vamos a saber el cómo, porque, bueno, nos preparamos para esto, pero hay que prepararlos a ellos para su independencia, para su autonomía, y que el resto que quizás, no porque no quieran, sino que a veces porque tampoco están el cómo o el por qué para trabajar con ellos y con lo que es la discapacidad, pueda aprender desde nosotros, desde las instituciones, desde que nos escolarizamos, desde antes, porque se trabaja hoy, actualmente se trabaja, gracias a Dios, desde que nacen, desde estar en un embarazo con una mamá, en acompañarla, en si ya se enteró el cómo, el prepararlos, porque esto no es fácil para las familias, no es fácil para el que no está en una sociedad que viva con ellos. Nosotros prácticamente vivimos el día a día y el diario de la discapacidad, pero no todos tienen estos accesos. Entonces hay que también trabajarlo en forma conjunta. Esto no es solo nosotros porque tengamos los saberes o no, sino que es acompañar, acompañar a la familia, acompañar a la comunidad, acompañarlos a ellos en todo este camino. Un poquito esa es la idea desde que se instaura, esto se instaura desde 1992 y es para concientizar, no para remarcar o para poner como la palabra discapacidad que en algunas situaciones parece como chocante. No, es la realidad, es lo que ellos son. Entonces abramosnos a trabajar con esto. ¿Qué mirada tiene la sociedad de la discapacidad? Yo creo que fue un camino que tuvimos que recorrer. El cambio es abismal. Quizás al que le toca más de cerca, hablo de cerca quizás en lo familiar, quizás a veces cueste verlo un poco más. Pero nosotros que lo venimos estudiando, que nos venimos preparando, los cambios fueron muchísimos. Hoy, por hoy, ellos están en una sociedad, no están en sus casas cerrados, están en un trabajo, que es el objetivo que también siempre se apunta y me parece que se ha crecido muchísimo, porque hemos dado las herramientas también, no solo nosotros, sino que todos, la lucha de los papás, la lucha de las familias, la lucha de las escuelas, eso amplió a que quizás dentro de unos años y ojalá no tengamos que hablar de inclusión, sino de personas, justamente. Integrar no es lo mismo que incluir, porque justamente, como decís, integrar era un término donde se tenía que modificar la persona para poder ser parte de este espacio al que se iba a integrar. Generalmente se usaba en la escuela. Cuando hablamos de inclusión, es que este ambiente que lo va a recibir a la persona se modifique y ponga en práctica las herramientas que necesita para que esta persona sea parte. Y hoy ya se habla del término de convivencia. Que todos podamos vivir, convivir en cualquier ambiente y que esté a la mano de todas las herramientas que necesitamos. Nosotros tuvimos una reunión hace un mes o dos con gente de San Francisco, donde había papás, personas con discapacidad, y destacaban que Devoto es un pueblo inclusivo. Ellos, por los distintos movimientos que hay o las cosas que hacen y se enteran, bueno, a lo cual comparto. A mí me parece que nosotros en Devoto tenemos un pueblo inclusivo. Sí, yo creo que es esto, ¿no? Es el continuar y el seguir conviviendo. O sea, convivimos todo con lo que podemos y como podemos y hacer accesible a esto, ¿sí? En eso sí, todavía creo que a veces hay que seguir recordando que si están las rampas son por algo, que si están los accesos a poder movilizarnos es por algo. Detalles en la convivencia diaria. El resto creo que la discapacidad hoy no está mirada desde el lado del miedo, desde el lado del no poder, sino que al contrario, fuimos haciendo en este camino la realidad de lo mucho que se puede, como podemos todos, hoy yo quizás puedo hacer algo y mañana ya no lo puedo hacer. Es eso, es el convivir y el saber que ellos tienen el derecho que tenemos todas las personas y poder seguir creciendo en esto para que justamente dentro de un tiempo no tengamos que seguir estando, reflexionando, seguir tratando de formar en esto que debería ser para todos igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!